El impacto del niño costero dejó miles de personas damnificadas y sin viviendas. Sin embargo, hoy a más de seis meses de la tragedia, muchas zonas afectadas siguen igual. Mientras que otras no se quedan de brazos cruzados y se ponen de pie para seguir saliendo adelante pese a sus pérdidas. Después del triste episodio que vivió nuestro país a raíz del fenómeno del niño, nos encontramos en el distrito de Chaclacayo, exactamente en el kilómetro 26 de la carretera central y vemos que estamos en plena refacción del puente peatonal Pérez de Cuellar, en donde los pobladores del distrito del Urigancho, Chocica, con Chaclacayo se han unido para poder refaccionar este puente en beneficio de ellos. Nosotros exigimos a todos, a todos, pero hasta ahorita sí, sí, hasta congresistas vinieron a tomarse la foto, así, comprometerse, pero hasta hoy día nada. El alcalde de Chocica no nos apoya a Dios, por eso el alcalde de Chaclacayo nos está ayudando. Como usted ve, estamos trabajando nosotros. Contento de que el alcalde se haya puesto la camiseta de Alto Guampaní. Para mí es como si fuera un sueño. Lo que ustedes están viendo en imágenes es una carretera que ha sido cortada y ha sido llevada por el Huayco. Justo yo donde me encuentro parada en estos momentos es la continuación de una carretera vehicular. Era el único acceso que tenían los pobladores de esta zona. Y como ustedes ven, se lo ha llevado todo el Huayco. Acaba, o sea, lo que pasaban camiones, todo, auto, de todo. Y para nosotros también una salida, porque prácticamente nosotros estábamos aislados. El puente se cae. La carretera nos salíamos para Chocica, también se cae. El puente Pérez de Cuellar fue afectado por los desastres naturales que azotó la zona de Chaclacayo, Chocica, dejando más de 6.000 pobladores aislados, quienes a raíz de ellos se vieron en la obligación de arrasgar su vida cruzando el río para poder llegar a sus trabajos y casas. Después de varios meses, hoy por fin pueden usarlo. Para cruzarme. ¿De dónde les llegaba el agua más o menos? A veces hasta el cuello, mitad, ¿no? Entonces que para poder trabajar, para poder ir a salir a la guarada, tenía que en todas formas hacerlo, ¿no? Hasta último hemos estado pasando por el río. Estaban viendo los arenascos de Chocica. Señor alcalde, buenos días. Después de seis meses nos encontramos ya en la zona donde ha sido afectada, donde ha sido más afectada tras los huaycos. Así es, bueno, justamente estamos pues acá en el puente Pérez de Cuellar, uno de los puentes que han sido bastante golpeados por estos desastres naturales del fenómeno del niño. Claro está de que nosotros estamos rehabilitando, no es un puente nuevo para que puedan construir, para que puedan pasar, perdón, estamos rehabilitando. Y dentro de la rehabilitación se ha enderezado uno de los pilares. Ver estas terribles imágenes, volvemos a revivir este doloroso momento para todos los peruanos. Sin embargo, no debemos permitir que nos agarre desprevenidos. Debemos estar alertas y sobre todo exigir a nuestras autoridades que se pongan la camiseta bien puesta y respondan ante los golpes de nuestra querida naturaleza.